Al principio del Mambantara, la monada era un espíritu virginal. Cuando digo la palabra virginal en cuanto a la monada, una existencia unitaria e indivisada. A medida que avanzó la expansión de la conciencia, del logos cósmico, cuando digo logos cósmico, pueden pensar Dios, pero como está tan dañada la palabra Dios, bueno, el logos cósmico, se conformaron siete planos de manifestación. Y con la asistencia de las jerarquías creadoras, la divina monada se hizo de tres átomos permanentes para conformar tres envolturas de conciencia en los tres planos superiores como extensiones de su sagrado ser. ¿Hasta ahí está copiado? Sí.